Música Como dos estrellas prendidas del cielo Tu amo como el mío junto a Dios está Porque ese cariño que no dio destino Jamás en lo eterno se podrá acabar Pasarán los años, pasarán los siglos Pasará una vida y una eternidad Pero como estrellas prendidas del cielo Tu amor como el mío nunca acabará Aunque sea prohibido este amor bendito Nada en esta vida nos separará Todo lo que está hundido con la sol del cielo Solo el Dios eterno puede desatar Así como el mundo gira lentamente Así como el cielo siempre quito está Nuestro amor eterno como dos estrellas Como dos estrellas siempre brillarán Aunque sea prohibido este amor bendito Nada en esta vida nos separará Todo lo que está hundido con la sol del cielo Solo el Dios eterno puede desatar Así como el mundo gira lentamente Así como el cielo siempre quito está Nuestro amor eterno como dos estrellas Como dos estrellas siempre brillarán Como dos estrellas siempre brillarán Aunque sea prohibido este amor Bau-Franco Como dos estrellas siempre brillarán Que se va a regresar Que se va a regresar Que se va a regresar